Bienvenidos a Estilo F News. Soy Maxiliano Villegas y les tenemos excelente información. Los tejidos étnicos se apoderan de la moda. Tienes que ver las prendas. No gastes más en la famosa mascarilla negra. Ya puedes hacerla en tu casa. ¿Te imaginas dormir en un oasis? Este real y a todo lujo. Le llueven críticas a Belinda por una parte de su cuerpo. Tenemos los detalles. Y los protagonistas del Señor de los Cielos recibieron amenazas por una escena. Como cada viernes, si están listos, comenzamos. Arrancamos con temas de moda. Presumir unas piernas tonificadas no solo depende del ejercicio. Puedes tener ayuda extra con unos leggings built in scope. Esta prenda cuenta con tecnología que hará que tus piernas luzcan mucho más estilizadas. Además de ser sumamente cómodos, sirven para looks formales y casuales. Combínanos con unos pointy shoes y una blusa si quieres verte classy. O con tenis y leather jacket para una apariencia más informal. Por otro lado, el tejido étnico se apodera del otoño y te decimos cómo coordinarlo para verte más delgada. Úsalo en un maxi suéter abierto con ropa ajustada debajo. De igual forma, si apuestas por un abrigo oversized a modo de vestido, te dará un toque super chic. Pero si no eres tan atrevida, opta por accesorios como gorros o bufandas. Será sin duda la más trendy del street style. Los accesorios también son parte fundamental de la moda. Y Liverpool tiene grandes noticias para los amantes de los relojes, joyería fina y de moda también. Desde ahora y hasta el 30 de noviembre se llevará a cabo el Festival de Reloj y Joyería de Liverpool. En el que podrán adquirir una gran variedad de artículos exclusivos y de las mejores marcas. Con hasta un 20% de descuento y hasta 15 meses sin intereses. Estoy seguro que no podrán resistirse a esta oportunidad. En Tendencias para Hombre existe una prenda que está causando revuelo. Se trata del Male Rumper. Consiste en una camisa con shorts en una sola pieza que se ha convertido en un básico masculino. Por si fuera poco, algunas marcas han creado distintos diseños con comida, memes y hasta paisajes. Como en el caso de Get On Flick. ¿Te animarías a llevarlo? Pasando a belleza, ya dijimos que el cabello rubio quedó en el pasado. Pero si no te gustan los tonos oscuros, este es perfecto para ti. Hablamos del Pagenta Hair, que mezcla tonos púrpura y magenta para darle vida a tu pelo y resaltar tus facciones. Además, le dará un toque divertido a tu look. ¡Compruébalo! Por otro lado, ¿estás cansada de los puntos negros? Olvídate de ellos con esta mascarilla negra casera. En un bowl, mezcla el polvo de cuatro cápsulas de carbón y un poco de pegamento blanco. Aplícala sobre tu rostro con la ayuda de una brocha. Deja que seque completamente y una vez que esté dura, retírala de abajo hacia arriba. Quita el exceso con una toalla húmeda y lava. Notarás los resultados al instante. En más temas de belleza, si deseas lucir guapísima pero sin abusar del maquillaje, te decimos cómo lograr un make-up free increíble con ayuda de tu EOS orgánico. Primero, hidrata tu rostro con un suero para evitar que se reseque durante el día. Usa una esponja para aplicar a base, cuidando que quede uniforme. Aplica polvo traslúcido, delinea tus cejas con un lápiz, enchina tus pestañas y defínelas con rímel. Por último, agrega un poco de blush en tus mejillas e hidrata tus labios con EOS orgánico. ¡Listo! Deslumbrarás con tu belleza natural. En las recomendaciones, ¿se imaginan un paraíso de palomitas? Pues sí existe y está en la Ciudad de México. Este lugar se llama Palomanía y ha cautivado a todos debido a que ofrece más de 40 colores y sabores gourmet diferentes. Entre ellos destacan chocolate, manzana verde, coco, queso, capuchino, chamoy, arándanos, mango, cajeta, sandía y hasta pizza. Les aseguro que sus sabores les resultarán irresistibles y que visualmente les encantarán. En otras cosas, los amantes de la adrenalina morirán por visitar este puente colgante de madera. Mide 330 metros de largo, se ubica a más de 50 de altura y ofrece una vista increíble. Por si fuera poco, no solo es para peatones, también para cuatrimotos, lo que lo convierte en el más grande del mundo en su tipo y en uno de los más extremos. Lo mejor es que esté en México, en Los Cabos, Baja California Sur. ¿Se atreverían a cruzarlo? Y después de la aventura, ¿qué les parecería relajarse en un oasis? Este hotel se llama Kepinski Samba Bay y se ubica justo en el medio del desierto de Urgada, Egipto, pero a solo unos pasos del mar. Además de su increíble vista, ofrece lujosas habitaciones, piscinas, río, gimnasios, spas, bares, restaurantes y actividades como buceo, snorkel, tenis y golf. Eso, sin mencionar que su iluminación nocturna los dejará boquiabiertos. Sin duda, una experiencia única. En otras cosas, llega a la familia Ford una nueva integrante, Ford Expedition 2018. ¿Quieren conocerla? Chequen esto. Estamos muy contentos de estar aquí en Fundación Sebastián. Ford nuevamente hace un evento para llegar aún más lejos, ya que venimos a presentar la nueva Expedition 2018, que viene totalmente renovada. Más enfocado a lo que es el arte, a lo que es el amor por la naturaleza, por los viajes. Y Fundación Sebastián nos abrió el día de hoy las puertas para poder presentar la camioneta. Realmente esta noche es muy especial porque les van a presentar una obra de arte con un espacio donde hay muchas obras de arte. Entonces esa es la idea de conjuntar el arte con la tecnología y lo que van a ver es extraordinario. Es un rediseño que hace muchísimo tiempo no se daba en una camioneta como esta. Tres principales mensajes. Diseño sofisticado, alto contenido de tecnología y un manejo único y preciso. Es un producto que además tiene muchísima tecnología en cuestión de seguridad. Control en curvas, preservación de carril, cámara 360 grados para que puedas ver cualquier obstáculo que tengas alrededor del vehículo. Está pensado para que no solo disfrutes de tu experiencia por toda la tecnología que trae. Este producto te va a cuidar en cada momento de tu viaje porque la familia es importante para Expedition. Expedition 2018 estará disponible en todos nuestros distribuidores de la República a partir de diciembre para que vayan, la conozcan, la manejen, la sientan, la experimenten y de verdad se enamoren de ella tanto como nosotros. En los espectáculos, a Yuya le están lloviendo críticas y hasta podría tener problemas legales. A unos días de haber lanzado su línea de cosméticos, la youtuber está siendo acusada de plagio y es que Artesanos de Tenango Hidalgo asegura que el influencer copió los diseños de sus bordados para usarlos en sus productos por lo que le exigen que reconozcan su trabajo. Hasta ahora, la joven no ha dicho nada al respecto, pero los comentarios negativos en redes sociales nos hicieron esperar. Otra que está dando de qué hablar es Belinda. La cantante compartió esta fotografía luciendo un outfit en el que sobresalen sus zapatos Gucci. Sin embargo, algunos de sus seguidores comenzaron a juzgarla fuertemente pues aseguran que sus piernas están demasiado flacas y que está llevando su delgadeza al extremo. Bueno, nosotros creemos que es bellísima y que solo se trata de la perspectiva de la imagen. ¿Qué piensan ustedes? Hablando de mujeres bellas, aunque Galilea Montijo siempre sorprende con sus outfits, esta vez fue la excepción. Apareció usando botines blancos, calcetas, un vestido con transparencias y otro vestido de cuero negro encima, situación que no fue bien vista por sus fans. Y es que algunos afirmaron que el vestuario no fue el mejor y que no le favorece. Pensamos que sí es un look muy arriesgado. ¿Y tú? En otras cosas, a ocho meses del nacimiento de su bebé, Michelle Renaud nos confesó en exclusiva que ha sido lo más difícil de ser mamá. Lo más difícil de ser mamá es dejar a mi hijo para poder venir a estos eventos. Sin duda, siempre que me separo de él, sufro culpa. Es lo más difícil. Pese a esto, la actriz asegura que ya está lista para tener otro hijo y podría sorprendernos con la noticia muy pronto. ¿Quiere niña o niño? Ella misma nos lo dijo. Bueno, de ganas por tener a mi segundo hijo. Espero sea niña. Mía, te estoy esperando. Ya ven, para acá. En información internacional, durante una cena en la ciudad de Nueva York, Jennifer López olvidó los buenos modales. La cantante se dejó ver limpiándose la nariz, acomodando su ropa interior y hasta bostezando. Pero no hay por qué alarmarse. Solo se trata de una de las escenas de su nueva cinta Second Act, en la que la veremos sin el glamour que tanto la caracteriza. Pese a esto, estoy seguro de que los confundió tanto como a nosotros. La que también llamó la atención fue Kate Winslet. Mientras entregaba un premio en los Hollywood Film Awards, se declaró admiradora de la también actriz Alison Janney, a quien llenó de halagos e incluso le pidió un beso. Lo que ocurrió después paralizó a todos los presentes. Chequen el momento. Seguimos con más. Hillary Duff fue vista al salir de un gimnasio en Los Ángeles, California, usando unos cómodos leggings, un pequeño chongo y nada de maquillaje. Por si fuera poco, cada vez está más delgada. Con esto, la actriz dejó claro que a sus 30 años está mejor que nunca. Quien se robó todas las miradas esta semana y se convirtió en nuestro look con estilo fue Salma Hayek. La mexicana asistió a la gala LACMA en Los Ángeles, con un increíble y brillante vestido azul de la firma Gucci. La protagonista, The Beatrice at Dinner, decidió presumir su outfit en Instagram con un video que deslumbró a todos sus seguidores. Lucía espectacular. Y hablando de celebridades, algunas están apostando por un peinado retro. Jennifer López, Rihanna, Ariana Grande, Zendaya y Esmeralda Pimentel han optado por una media cola alta, al igual que en los 80. Inspírate en ellas para verte igual de romántica, pero con un toque muy chuen. Nadie se podrá resistir a tu belleza. Seguimos con más. Las guacamayas son una de las aves más hermosas y existe un santuario de esta colorida especie. Se localiza en la provincia de Tambopata, en Perú, que aparte de tener un espectacular río, selva y diversidad de flora, alberga cientos de ejemplares que con su plumaje regalan un espectáculo único. Estas son protegidas en su hábitat natural y visitadas por miles de turistas. Sin duda, un auténtico paraíso que seguramente no conocían. Llegó el momento de presentarles lo más viral de la semana. Unas amenazas hacia los protagonistas de la serie El Señor de los Cielos. En redes sociales, los seguidores de esta producción explotaron contra Telemundo, luego de que saliera a la luz la muerte de Mónica Robles, personaje interpretado por Fernanda Castillo. Y es que mientras unos insisten en que la narcotraficante debía continuar en la historia, otros creen que la escena dejó mucho que desear, situación por la que aseguran que dejarán de ver la exitosa serie protagonizada por Rafael Amaya. Les presentamos el momento para que nos compartan su opinión. En nuestra sección, lo que no sabías de, ahora fue el turno de Horacio Pancheri. Estos son sus secretos. Alérgico al pelo de gato, a las alfombras. No me gusta tomar mucho sol, que pongo abajo de las sombrillas. No me gusta el agua con hielo, me gusta el agua natural. Mi cantante favorito es Elton John. Para dormir, uso una almohada en las piernas, en el medio de las piernas. Les mando un beso enorme a toda la gente de estilo DF News. Cuídense mucho. El deporte y la tecnología ahora están más unidos que nunca. Chequen por qué lo digo. Estamos en el Hotel Hábitat para el lanzamiento de los nuevos wearables, que son los accesorios de Samsung. Vamos a lanzar este reloj, que es el Gear Sport. Y vamos a lanzar también el Gear Fit 2, que es reloj banda deportiva para hacer ejercicio, y los audífonos iConnect. Es algo sorprendente. No hubiera esperado que tuvieran tantas aplicaciones y tantas funciones. Entonces, es un device realmente impresionante. Gracias a las alianzas que estamos haciendo con marcas como Under Armour, Speedo, y específicamente con Spotify, ahora vas a poder descargar tu música, tus canciones favoritas, y poder dejar tu teléfono en casa. Hoy los invitamos a que el review lo hagan acá durante el lanzamiento. Muy bueno, la verdad es que para cualquier nadador, ya sea que haces profesional o no, es muy, muy bueno porque te cuenta el tiempo, las vueltas, etc. La verdad es que es muy útil, y aparte es súper didáctico, está muy fácil de ocuparlo. ¿Qué más quiere un nadador? La verdad es que nos concentra muchísimo con este tipo de productos. Buenísimo, la verdad. Una gran opción, una gran propuesta de Samsung, lo que nos están ofreciendo con sus relojes. Y estuvimos corriendo un ratito, y realmente corroborando que los relojes tengan todas las funciones que nos comentaron. La verdad me dieron el gear fit esta para probar, me metí a nadar, he probado todas las actividades, pero creo que la voy a llevar a mi casa, pero shh. Nos vamos súper rayados con regalos, despido de Under Armour, y obviamente, pues nuestro súper gear fit, entonces, súper, súper rayado con esta experiencia, y gracias a nuestros amigos de Samsung. Ahora conozcan un estudio al sur de la Ciudad de México, que seguro les va a encantar. Estamos en Perisur, en la inauguración del nuevo Galaxy Studio, esta vez reseñando todo lo que puedes hacer con tu Galaxy Note 8, puedes escribir notas en pantalla apagada, trae una cámara dual. Por el otro lado, pues ya que conoces todo esto del Note, vas pasando a través de las diferentes experiencias. Una es donde están los accesorios, otra es en donde puedes meterlo al agua, y forma todo esto parte del ecosistema, que ya vas corriendo y no tienes que llevar tu celular, entonces, a través de Bluetooth, puedes comunicarte con el reloj por comando de voz. Y la última experiencia es la de la cámara 360, entonces, te metes en una cápsula, puedes estar viendo todo lo que pasa en realidad virtual 360. Estamos aquí desde el primero de noviembre, termina el 30 de enero, felices de invitar y de recibir a toda la gente que viva en esta experiencia del ecosistema Galaxy. Creo que es una experiencia innovadora, es algo muy diferente a lo que normalmente vemos, y una manera de entender y de conocer toda la gama de productos que Samsung ofrece. Es una muy buena oportunidad para la gente que no conoce Samsung. Voy a seguir ahorita curioseando por aquí. Cuando llegué, no sabía muy bien lo que era, y ahorita que estoy pasando las áreas, está muy padre. Te enseñan todo lo que trae el dispositivo, todo lo que puedes hacer con él, las nuevas cosas que integra, la tecnología. Me está gustando mucho, la verdad sí me está convenciendo. Creo que era el propósito y está muy bien logrado. Estamos aquí viendo todas las experiencias. Galaxy 360, pues igual está padrísima, es con la camarita 360. También está la mesa interactiva, es una mesa con el teléfono a prueba de agua. Los invito para que lo conozcan, la verdad es que está muy, muy padre, y se van a divertir muchísimo. En la trilla de esta semana, Estilo de Fénix te regala dos increíbles blusas de Wendy Arbayo. Luce espectacular con los exclusivos diseños de esta marca 100% mexicana. Para participar, a lo largo de este programa aparecieron tres palabras en distintos momentos. Envíanos la frase completa vía inbox al Facebook de Estilo de F. Así automáticamente participas. ¡Mucha suerte! Hoy es viernes de Estilo de Fénix Weekend y el Semanario de Boda en México presenta en portada en esta edición el especial Mujeres con Estilo. Conoce quiénes fueron en este Detrás de Cámaras. Yo defino mi estilo relajado, casual, natural, auténtico. Me encanta que todas las prendas lleven algo cool, algo que me represente tal y cual como soy. Para mí la moda es lo que te acomoda, lo que te hace sentir bien, lo que te hace verte a gusto y sobre todo como mujer lo que te hace lucirte. La moda para mí más que nada es un juego muy divertido porque considero que a pesar de que hay como ciertas reglas de cómo combinar las prendas y así, cada uno le pone como algo suyo. Los básicos que no pueden faltar en mi guardarropa son unos jeans que te queden increíbles, una buena chamarra de piel o oscura y unos tacones. Los básicos que no pueden faltar en mi guardarropa son unos buenos jeans y pares de zapatos, muchos, 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 muchos. Para mí ser parte de Mujeres con Estilo es un placer, la verdad, estoy muy contenta. Es un piropo enorme, estoy muy contenta y muy agradecida. Muchas gracias por tomarme en cuenta. Para mí ser parte de Mujeres con Estilo es estar rodeada de mujeres importantes, creativas, mamás y entonces que me tengan en la lista, que ser parte de ustedes me dio mucha emoción. Es un honor que hayan pensado en mí y poder estar aquí con todas estas compañeras hermosas, más que talentosas, entonces es un honor y más en esta revista que tanto me gusta. En Estilo DF me la pasé muy bien. Y impresionante. De esta manera llegamos al final de Estilo DF News. No olviden suscribirse a este canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales arroba Estilo DF y visitar www.estilodef.tv Soy Maxiano Villegas y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.